¡Suscríbete! Ya, ya. ¿Pero qué me has traído? Tú eres un relojero con todo. Por lo tanto, ¿por qué me vas a cantar una canción? ¿Y algún hijo también que estás deseando? Escúchame. Verás que no te ha mirado, que estoy enamorado, tal vez igual que ayer. Quizás te comentaron, que a solas te miraron, llorando tu querer. Y no me da vergüenza que aún con la experiencia que la vida me dio. A tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. A tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. De qué manera te olvido. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!